Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal. En este video les voy a hacer una reseña de By the Fireplace de Maison Margiela, de la línea de réplica. Y esta es una fragancia que sobre todo ahora mismo si estás en la inferia del norte, que estamos en otoño, es ideal para el otoño, el invierno, los tiempos de frío en general. Y bueno, antes de compartirles cuál es mi opinión sobre esta fragancia, les quiero pedir por favor que se suscriban ya a este canal si no están ya suscritos. Y también espero encontrarlos en mis redes sociales. Y también decirles que me he dado cuenta que es mejor para mi canal dividirlo en uno en español y uno en inglés. Así que este probablemente lo mantenga como el canal en español y luego habrá uno en inglés, que probablemente lo deje por aquí. Así que si están interesados en ayudarme con ese también a que suba de nuevo porque va a ser complicado empezar de cero, les sugiero que pasen por ahí. De hecho, algunas personas me habían dicho que estaban mirando mis videos en inglés y español solo para aprender inglés o practicar su inglés. Así que si ese es el caso para ti, espero verte en ese. Esta es una fragancia que más bien pertenece a las familias olfativas balsámica, cálida, picante y amaderada. Para mí por lo menos esas son las familias que mejor la categorizan o caracterizan. Y las notas que más se le notan son para mí las castañas, la madera por supuesto y también la vainilla. Y bueno, un poco más para introducir esta fragancia, Maison Margiela es una casa en realidad de diseñador. Nos referimos normalmente a esta casa como que es de nicho, pero como diseñan ropa también y tal, son de diseñador, lo que casualmente le decimos más bien de nicho. Y una de sus líneas de fragancia es esta réplica, que tiene diferentes fragancias, como estoy segura que muchos saben, básicamente replican diferentes provincias y diferentes momentos, diferentes ocasiones. Y esta en particular, que es una de las más famosas al lado de Jazz Club, de D.I.O., se llama By the Fireplace, que significa cerca de la chimenea. Y la provincia y el periodo en la cual está basada es Chamonix, yo creo que lo estoy diciendo bien, en Francia, en el 1971. Y la descripción de la fragancia es madera que se está quemando y castaña, y es una fragancia unisex. Una cosa interesante que de hecho me pasó con esta fragancia, es que al principio cuando me la puse, la primera vez, y la olí y las personas a mi alrededor la olieron, se sentía mucho más dulce de lo que la siento ahora. Y eso fue algo que me sorprendió mucho en el momento, porque sí había oído que esta es una fragancia que es unisex, pero más bien tirando a lo masculino. Entonces para nada me esperaba que fuese a ser así de dulce. Sin embargo, ya eso fue solo la primera vez, ya la segunda y todas las demás veces, la noté, tengo un poco aquí, muchísima más ahumada, muchísima más amaderada, para nada dulce, hasta que pasan, vamos a decir, por lo menos una hora. Entonces díganme si les ha pasado eso alguna vez que el spray inicial se siente bastante diferente a lo que la fragancia es el resto del tiempo. A veces eso pienso yo que puede ser porque la mayoría de los aceites del perfume están concentrados más bien abajo y no tanto en el spray inicial. Pero también tiene que ver con que nuestra nariz también se acostumbra a las notas, entonces a lo mejor al principio, digo yo, no identificaba determinadas notas y la fragancia me apareció de tal manera. Y luego ya me fui acostumbrando más y empecé a notar otras. Así que no sé si es una combinación de esas cosas, no sé cuál es la razón por la cual me pareció tan diferente, porque sí me ha pasado otras veces, pero díganme ustedes si les ha pasado algo similar. Ahora, cuando viene esta fragancia, sí les voy a decir que es un perfume bastante cercano a la piel. No es uno que tenga una proyección al estilo Ventus en su buen día ni nada por el estilo. Al principio sí tiene una proyección decente, no es que sea tampoco tan cercana a la piel, pero más incluso cuando se va desarrollando se va convirtiendo incluso más cercana a la piel. Y al principio es una que, tal y como la tengo aquí, es bastante amaderada y bastante ahumada, no tanto dulce. Pero mientras va progresando se levanta un tanto más la vainilla, las castañas y así se va convirtiendo más dulce, pero tampoco en palagosa ni nada por el estilo. Y en mi opinión se mantiene ahumada el tiempo entero, la progresión entera. La duración para hacer una fragancia nicho, que vale aquí en Estados Unidos 130 dólares por esta botellita, en mi piel no es la mejor duración. A lo mejor a mí me dura unas 6 horas o algo así en piel, y como les digo, ya después unas 2 horas o algo así es demasiado cercana a la piel, que es algo que te esperarías con una fragancia que se llama al lado de la chimenea. Pero igual puede ser un poco desilusionante que dure tan poquito. La recomiendo para personas que como yo a lo mejor suelen acertar con sus compras a ciegas. Yo, por ejemplo, no la había probado anteriormente, pero sí había oído hablar mucho de ella y había leído las notas y tal, y parece algo que me fuese a gustar y sí me gusta bastante. Y sí, sí eres ese tipo de persona que sueles aceptar con tus notas a ciegas, con tus fragancias a ciegas, o que has oído hablar bastante de ella, que te parecen bien las notas y tal, y parece algo que funcionaría contigo. Entonces sí te la recomiendo para una compra a ciegas. Si estás un poco dudoso, no sabes exactamente si te va a gustar o no, no creo que sea la mejor compras a ciegas en ese caso. Hay algunas fragancias que casi todo el mundo le gustan a ciegas, pero creo que esta puede parecer un poco no lo que esperas al principio, así que sí mejor pruébala si estás dudoso sobre si te va a gustar o no. Luego también, como la fragancia se llama, alrededor de la chimenea o al lado de la chimenea, obviamente vas a oler como una chimenea, aunque sea un poco. Para mí huele como una chimenea más al principio, y luego mientras se va desarrollando lo que se nota más, como digo, es el dulzor, entonces por lo tanto vas a oler como una chimenea, pero como una que huele muy bien, que huele a castañas que se están cocinando y tal. Entonces sí vas a oler como una chimenea, obviamente, pero va a ser una que huele muy bien. Si no te gusta para nada el olor de las chimeneas, no creo que esta sea la fragancia para ti, ni un poquito, la verdad, no pienso que sea la mejor elección. Y bueno, por supuesto, recomiendo esta fragancia para tiempos de frío, y creo que en ese sentido para tiempos de frío es bastante versátil, en el sentido de que la puedes usar afuera si está nevando, si hace frío en general, pero también creo que la puedes usar perfectamente adentro en un día de frío, sea alrededor de una chimenea, o simplemente, no sé, tomando un té, o un café, o lo que sea que te guste hacer para no congelarte, pero para esas situaciones en general sí creo que sea una fragancia ideal. Bueno, esa fue mi opinión sobre Bad Fireplace, si les gustó este video por favor denle un like y déjenme sus comentarios, y por supuesto suscríbanse, y también les invito a que pasen por mi nuevo canal en inglés, que lo dejaré por aquí arriba, para que así me puedan apoyar también a sacar ese adelante.